¿Qué pasa con la reina? Mira que hay jabón, ¿eh? A mí me gusta bañarme, sí. Sí me gusta bañarme. Si no me dan jabón tampoco, ¿ves? Ni para las manos no me dan. No, pero ya te voy a dar jabón. Jabón para las manos, Rayo. ¿Lo puedo dar aquí? Sí, jabón para las manos.